Vamos a crear una cesta tejida, súper fácil, súper rápida de hacer, con unos pasos muy simples, pero el resultado te va a encantar. ¿Qué material necesitamos? Una cajita, en este caso una cajita de cartón reciclada del tamaño que tú quieras que sea tu cesta. Yo la voy a hacer con cabulla, ¿cierto? Puede ser con cualquier tipo de cabulla, fique o con un cordón que te guste. Esos son los dos materiales, un poquito de silicona caliente que voy a usar y las herramientas, vamos a tener reglas, tijeras, bisturí y lápiz. Entonces lo primero es que estas alitas las vamos a desechar, entonces vamos a cortar estas alas. Aquí decides el alto de tu cajita, yo la voy a hacer que quede hasta acá arriba. Ya le corté las alitas, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la esquina y la vamos a abrir. O sea, la idea es abrir las cuatro esquinas. Entonces lo mismo, puede ser con una tijera o con un bisturí, vas a ir por toda la esquina abriendo estas esquinas. Bueno, mi caja es una cajita cuadrada de 15 por 15, o sea, todos los lados miden 15 por 15. Entonces teniéndola así lo que vamos a hacer es cada uno de estos laditos lo vamos a dividir en tiras verticales y no importa la cantidad de tiras que tenga cada lado, lo importante es que al total, al final, el total de tiras que se formen sea un número impar. Entonces, y entre tira y tira hay que dejar un espacio, en mi caso por lo menos voy a empezar a dividir este lado. Entonces hago, como es de 15, voy a hacer una de tres centímetros, tiras de tres centímetros, pero entre tira y tira voy a dejar medio centímetro para que cuando se entrelacen las, la cabulla, no haga mucho. Entonces fue dividir tres lados en cinco tiras de 2.5 y de medio centímetro de separación. Y una la hice de seis, de dos centímetros y medio centímetro de separación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar las tiras eliminando ese .5, o sea, ahí va a quedar un espacio. Recuerda que en total debe ser, el total de las tiras que formamos va a ser impar. Te quito este pedacito y quito este otro ladito para que me quede el espacio que necesito para cuando se esté entrelazando el hilo, la cabulla que voy a usar yo, no se me haga bulto, no se me vea feo y quede entrelazado bonito. Entonces la idea es que esta tirita que quedó aquí en la mitad de los dos de medio centímetro, yo la pueda retirar. Ya que como es más minucioso ya me ayudó de este bisturí para hacer un buen corte. Listo. Entonces así lo va a hacer con todo. Estarían cortadas todas las tiras y vuelvo y te repito, al final cuando yo cuento la totalidad tengo 21 tiras, o sea, debe ser un número impar. Vas a buscar ahora tu hilo, le vas a colocar un punto de silicona donde vas a iniciar. Aquí lo voy a pegar en la parte interna. Y vamos a empezar a tejer parando nuestras tiras para que se vuelva a formar nuestra cesta. Entonces pasaría una por detrás, una por delante, una por detrás, una por delante y así sucesivamente. Y lo mismo vamos haciendo en todas las, en todos los lados. Este es todo el proceso. Voy a ir a hacerlo hasta tener la primera vuelta para mostrarte como inicio la segunda. Aquí llegué al inicio, entonces ahí iría a intercalar. Mira que empezó teniendo el hilo de cabolla por encima, ahora en esta segunda vuelta va a pasar por detrás. Y vamos a ir haciéndolo así sucesivamente con cada una de las cuerdas. O sea, cada vuelta, la vuelta siguiente va a ser todo lo contrario a la vuelta anterior. Y recordando que vamos a crear, es una cestica, entonces vamos a ir dándole la forma. La primera vuelta voy a iniciar la cuarta. Y lo que te digo siempre teniendo en cuenta que voy intercalando la entrada de mi hilo y voy formando ese tejido, ¿cierto? Con mucho cuidado yo lo voy ajustando. La idea es conservar la forma de la caja, que quede cuadradita. Que se vaya armando otra vez la cajita siguiendo esa secuencia de tejido. Entonces ya la voy a ir a hacer toda y voy a hacerle el borde final. Para el borde final lo que voy a hacer es empezar a pegar por fuera y a dar vueltas con la cabulla, pero así de forma recta, sin ir entrelazando ni tejiendo. Simplemente voy colocando poquitos de silicona y voy llevando por todo este bordecito. Voy a darle unas tres o cuatro vueltas para que el borde me quede bien cubierto, muy parejito. Así, poco a poco lo voy haciendo. Sobre todo voy colocando silicona en los que quedaba, queda el, estaba la cabullita como por fuera y tratando de llevar a la misma otra vuelta lisa. Y para finalizar lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de pegante, ya que voy a finalizar, pero la voy a escondir. Te voy a entrarla aquí a que me quede escondidita en uno de estos bordecitos o uniones de... que me quede ahí metidita en una de esas, voy a colocarle pegante y que me quede aquí escondida. Para decorarla le voy a hacer unos caracolcitos. Todo lo que he hecho con cabulla ha sido como con este tema del caracol para que me quede todo juego. Aquí en el canal encuentras también con este material, hice unos portavasos, una cesta y todo ha sido como con esta temática. Entonces vas enrollando hasta que tengas el caracol del tamaño que tú quieras, ves pegando con cuidadito para que no te quemes. Vamos colocando hilos de silicona y vamos enrollando. Y así hasta tener el tamaño. Para rematarlo lo corté y en la parte de atrás le pegué el final, ¿cierto? Y yo hice cinco para decorar uno de los frentes, pero podemos hacer para colocarle por todos los bordes, ya es decisión de cada quien como la quiere decorar, ¿cierto? Entonces simplemente lo voy a pegar aquí. Mira que quedaría súper lindo por todos los bordes. Aquí también le puedes colocar borlas, o sea, aquí puede fluir toda nuestra creatividad. Voy a colocar este. Me tiene muy bien pegadito. Y alrededor, a los lados voy a colocar... Así quedaría esta cesta, le agregué dos caracoles más a cada lado y en la parte interna decidí pegarle también cabulla para que tapara todo el cartoncito que se veía. Bueno, me encantó esta idea, te voy a estar esperando en los comentarios para que me cuentes qué tal te parece y si te vas a animar a hacer la tuya. Gracias. 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 Gracias.